La Voz Peruana Saca a tu pareja y ponte a bailar Saca a tu pareja y ponte a bailar Tormentos y penas se debes de olvidar Piensa que mañana esto se va a acabar Piensa que mañana esto se va a acabar Oye Juancito Huancao y María Uñoda Por la bella turística Cangalán Una paisanita mirándome esta Me pide que cante, me voy a complacer Me pide que cante, me voy a complacer Viva la alegría, viva la reunión Viva la alegría, viva la reunión Goza con el alma y con el corazón Goza con el alma y con el corazón Que linda flaquita, que gusto que me da Mueve su cintura, ay que barbaridad Dile a tu mamita, yo me quiero quedar Con los machaquitos, yo quiero zapatear Que linda flaquita, que gusto que me da Mueve su cintura, ay que barbaridad Dile a tu mamita, yo me quiero quedar Con los machaquitos, yo quiero zapatear Viva la animación Columa Columa, para todo el norte del Perú Huy, 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 huy ¡Huanchak ya!